La revolución del software libre en el desarrollo de las naciones ha desarrollado una verdadera lucha revolucionaria de la tecnología entre el software propietario y el software libre. La ONU ha declarado en patrimonio de la humanidad el software libre para alcanzar el nivel de desarrollo de los estados atrasados, lo cual será una realidad así como la democratización y la apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación. El Estado debe asumir una responsabilidad frente al desarrollo económico, social y político de cada país, así como la seguridad y la soberanía nacional. En nivel tecnológico es necesario el uso prioritario del software libre como primer paso para alcanzar esos ideales ya que la adopción del mismo conforma una de las bases para constituir un desarrollo tecnológico orientado al desarrollo social y la eficiencia productiva. Sin demor alguno, tal como lo ha realizado Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Cuba, Uruguay, España, Alemania, Rusia, China, Japón, India, Perú han implementado una legislación muy completa para migración al software libre. La Unión Europea está promoviendo el uso del mismo en todos los países que la integran. Vamos a ver en este video el testimonio real del desarrollo de los Estados mediante la implementación del Código Abierto. En Colombia, el atraso tecnológico se debe al software propietario y a la gran corrupción reinante en las esferas del Estado. La ignorancia de nuestros congresistas en este tema. Hay que recordarle a los empresarios que el uso del software propietario es muy costoso, a aproximadamente de un millón doscientos mil pesos por computador. La cultura del software propietario patrocinado por el mismo Estado y los establecimientos educativos, sin advertir de las sanciones penales, que aquerrea su piratería con cárcel de cuatro a seis años, haga su migración al software libre. La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. ¿Necesitan protegerla? Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de las personas usuarias para modificar el software obtenido, usarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. Esta confusión viene de que en inglés la misma palabra, free, significa tanto libre como gratis. Así pues, se ha de pensar en libre como libertad de expresión, y no como en gratis. De hecho, muchos programas gratuitos no son libres al no contemplar las cuatro libertades de las personas usuarias del software que se tiene que respetar. Uno, la libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad cero. En cualquier tipo de sistema informático, en cualquier clase de trabajo y cualquier tipo de persona. Dos, libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. Tres, la libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a cualquiera. Las copias pueden ser con o sin modificaciones, gratis o cobrando una cantidad, a cualquiera y a cualquier lugar. Cuatro, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. En ninguno de estos casos es obligatorio comunicárselo a la persona desarrolladora o a alguna entidad específica. Una forma de garantizar estas libertades es la licencia Copyleft, que es la regla que implica que, cuando se distribuye un programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Existen muchas más licencias para la distribución de software libre, algunas de ellas muy similares, como las relativas al movimiento de código abierto. Cuando un producto de software libre empieza a circular, rápidamente está disponible a un costo muy bajo o sin costo alguno. Al mismo tiempo, su utilidad no decrece. Esto significa que el software libre se puede caracterizar como un bien libre, en lugar de como un bien económico. Este coste bajo o nulo lo hace muy atractivo, no sólo entre los países en vías de desarrollo, donde el coste del software propietario es prohibitivo. También las grandes compañías obtienen su beneficio en el uso, desarrollo y distribución de este tipo de software, por no hablar de las personas o empresas que finalmente se benefician directamente. Ejemplos de programas de software libre son las diferentes distribuciones de Linux o el paquete ofimático OpenOffice. El software libre implica una serie de colectivos distribuidos en todo el mundo que trabajan cooperativamente sin necesidad de una relación salarial. El software libre en el siglo XXI es quizás el principal instrumento del trabajo asociativo cooperativo libre. Y al ser ese tipo de trabajo, redes de cerebros, redes de comunidades cerebrales articulados en red en manera global, es uno de los principales instrumentos para desarrollar la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy. Esas comunidades pueden ser científicas, pueden estar dedicadas a temas bastante complejos desde el punto de vista científico, pero en general son comunidades de desarrollo de software. Ese trabajo colectivo es vital para desarrollar la industria del software en Colombia. y fundamentalmente en Bogotá. Si nosotros cada vez que cambiamos una licencia o entramos en una licitación para introducir un sistema operativo en algún tipo de sistema del distrito, entramos es a comprar software propietario. Nosotros estamos comprando el trabajo de una empresa de unos cuantos ingenieros y programadores pagos por esa empresa. Pero si nosotros adquirimos es software libre, nosotros estamos permitiendo que infinidad de ingenieros y programadores localizados en Bogotá puedan empezar a captar el mercado que antes tenía esa empresa, llamémosle así Microsoft, por ponerle ese nombre. Entre más desarrollemos el software libre en el distrito, más posibilidades de trabajo fuera del distrito le estamos generando a comunidades crecientes, generalmente de jóvenes, expertas en el tema de programación. Y si ustedes hacen un análisis de la economía bogotana, de la situación del TLC, de la situación geográfica de la ciudad, metida en un altiplano, sin ríos navegables, sin mar, pues cualquiera puede saber, llegar a la conclusión que los TLCs que se están firmando afectan negativamente la ciudad de Bogotá. Si nosotros perdemos son cada vez más mercados manufactureros, industriales, textileros, de confecciones, de agroalimentarios, etcétera, metalmecánicos, que es de lo que ha vivido nuestra ciudad en las últimas décadas. Por lo cual, esta ciudad es, y si no sustituimos ese tipo de ramas productivas que van a ser afectadas por el desarrollo de los tratados de libre comercio, pues la ciudad puede entrar en una crisis real de sostenibilidad. Una de las ramas que pueden perfectamente sustituir parte de nuestra economía manufacturera es aquella que no necesita de los ríos navegables ni del mar. Es lo que nosotros llamamos, aunque es mucho más amplio que eso, el desarrollo de la industria del software. No vamos a poder desarrollar el software si nosotros en nuestro propio Estado cerramos las puertas y prácticamente alquilamos los desarrollos y las necesidades y las demandas que tenemos en sistemas a empresas de software propietarios que están localizadas fuera del país realmente y que tienen un núcleo reducido de trabajadores ingenieros que no permiten por la marca registrada y los derechos de propiedad una expansión del trabajo de sistemas en nuestra propia ciudad. Si queremos desarrollar la industria del software en la ciudad con muchísimas empresas independientes, generalmente son juveniles, entonces nosotros tenemos que abrir las puertas del mercado propiamente distrital a ese tipo de desarrollo, dejar de estar encerrados en el software propietario de las dos grandes empresas del mundo y abrir este escenario a esta tercera alternativa que se desarrolla en el mundo con mucha fuerza, ni más ni menos la semana pasada creo que estuvo aquí Richard Stallman, debieron haberlo invitado que es uno de los grandes agenciadores, digamos gurús que llaman ahora de este tipo de tecnología y es una tercera rama cada vez más potente, ciudades de Alemania, ciudades de España, el Brasil como una política estatal, etcétera, prácticamente le han dado paso libre al desarrollo del software libre en sus propios estados de cara a intentar ampliar las industrias de software en sus respectivos países. Esas son las ventajas del software libre, un trabajo libre, un trabajo colectivo, menores costos y al ser el trabajo libre y colectivo la posibilidad de generar un virus. Yo creo que las ventajas del software libre frente al software privativo son importantes y contundentes, por decirlo de forma escueta. Yo creo que está aportando independencia tecnológica a todos los responsables de IT, de las organizaciones que hacen uso de las mismas, está aportando transparencia en el sentido de que hay acceso a lo que estás comprando, al código, al código interno de lo que estás comprando, está aportando ventajas relacionadas con la interoperabilidad, esto es especialmente llamativo para las administraciones, está permitiendo que todos puedan intercambiar datos al ser formatos abiertos, lo que nos propone el software libre y tiene ventajas evidentemente de índole económica, no hay que confundir y siempre se dice software libre con software gratuito, pero evidentemente hay un mejor retorno de inversión en las inversiones tecnológicas que se hacen haciendo uso del software libre. Pues yo en general pienso que tiene bastantes ventajas, la primera y más inmediata es tener la confianza de que se está desarrollando de una forma abierta y sabes que no hay trampa en el código como se han demostrado en otros muchos proyectos un poco dudosos, privativos, desde el punto de vista de las empresas que lo que les interesa es el dinero principalmente, pues supone un ahorro de costes bastante grande, luego también desde un punto de vista ético y moral, pues es una obra que al fin y al cabo se está construyendo entre muchas personas por su propio beneficio común. El software privativo respecto al software libre entiendo que tiene las siguientes desventajas, tiene la imposibilidad de ver cómo está hecho por dentro, la imposibilidad de modificar cómo está hecho, la imposibilidad de compartir con otros esos cambios que tú has hecho para mejorarlo y por tanto quedas en manos de lo que una compañía privada estime oportuno por razones de mercado. Por tanto, ese conocimiento queda en manos de la compañía y quedas totalmente atado a lo que ella decida. si eres una administración pública obviamente se ve la desventaja de usar software privativo frente a software libre. Si eres una compañía privada puedes hacer lo que tú quieras, pero realmente sigues quedando a merced de lo que una compañía privada quiere hacer con tus sistemas de información que hoy en día y cada vez más van a ser vitales en el desarrollo de un negocio o de una gestión administrativa. Con lo cual las ventajas son claras. No quedarte en manos de lo que decida una compañía pudiendo compartir conocimiento con el resto de tus semejantes. Bueno, las ventajas las definen las cuatro libertades del software libre que ya están más que escritas en Wikipedia pero yo creo que por denotar alguna de ellas yo creo que el compartir y el poder contribuir en el código son las que pueden ser más representativas de ambas. La ventaja del software libre respecto del comercial está clara. Es la ventaja de una autovía frente a una autopista. No hay peaje. Ahora bien se puede decir pero es que la autopista tiene peaje pero está en mejores condiciones. Bueno, eso no debería ser así. En un país donde presumimos de tener un estado del bienestar el servicio básico esencial de las comunicaciones por carretera y en este caso de las comunicaciones a través del software libre debería tener las mismas o mejores condiciones técnicas que las de la alternativa comercial. Lamentablemente hoy por hoy los términos están invertidos porque las grandes operadoras han sabido moverse con una enorme habilidad y nos han hecho clientes a todos pero antes que clientes somos ciudadanos y debemos reclamar esa condición siempre. El software libre se ha convertido en un auténtico motor de desarrollo económico e innovación para las pymes en los últimos cinco años el uso de fuentes abiertas ha propiciado un modelo de desarrollo económico sostenible basado en la cooperación la transferencia de conocimiento y la excelencia las soluciones open source también están muy enfocadas a la web impulsando los servicios en la nube y la colaboración esta semana nos sumergimos en el php y su evolución en tendencias bienvenidos a este escaparate de las nuevas corrientes tecnológicas que están llamadas a liderar el desarrollo del software durante los próximos años la presencia en la red de las pymes o el desarrollo de aplicaciones para empresas se han visto revolucionados con la programación en php como ya sabéis este estándar abierto se ejecuta en el servidor provocando respuestas dinámicas en formato html esta es tv software libre transmitiendo el discurso del presidente lula direto del fizzle 10 esta es la primera vez que un presidente de país participa de un evento de la comunidad o presidente lula chegou ao décimo fórum internacional software libre acompañado da ministra chefe da casa civil dilma rousseff ele foi recebido pelo coordenador do fizzle marcelo branco a gente vai transmitir agora um pouco do discurso do lula eu lembro da primeira reunião que nós fizemos na granja do torto em que eu não entendia absolutamente nada da linguagem que este pessoal discutia sabe e houve uma tensão imensa entre aqueles que defendiam a adoção do Brasil do soft livre e aquele que achavam que nós deveríamos fazer a mesmice de sempre né ficar do mesmo jeito sabe comprando e pagando a inteligência dos outros e graças a Deus prevaleceu no nosso país a questão e a decisão do soft livre porque nós tínhamos que escolher ou nós íamos para a cozinha preparar o prato que nós queríamos comer com os temperos que nós queríamos colocar e dar um gosto brasileiro na comida ou nós iríamos comer aquilo que a Microsoft queria vender para a gente ver o que a gente que a gente ver já no centro se estão adelantando investigações de software livre software livre e além orientado a áreas específicas temos que romper a dependência e eu quero insistir senhor vicepresidente rangel que tal como está jose vicente que estabas un pouco gripado ayer e uma fiebrecita seria o diabo que te mandou algo por aí ten cuidado então e os ministros os ministros as ministras gobernadores alcaldes todos temos que fazer o esforço supremo para ir desplazando as tecnologias do software importada do dos monopolios mundiales e ir introducendo o software livre ése é um assunto de vital importância por que digo isto porque me han llegado já e eu sei que hai resistência hai resistência non que iso non serve bueno eu vou estar pendente eu mandei a pedir un informe onde haia máis resistência então eu apunto mi cañón eu apunto que rompe resistência tamén eu pido colaboración a todos todas as empresas empresas do Estado empresas do Estado é moi importante isto a creación do software o nosso software software livre bueno quanto nós gastamos bueno en a compra e ademais amarrado todo no? amarrado que se non se pode hacer ninguna modificación ou se hai necesidade de un pequena modificación de un software para un sistema cualquiera hai que comprar el último grito de la moda que le pusieran unha modificación e entón cuesta millóns de dólares máis non se pode tampouco utilizar máis allá de los límites que te imponen en un contrato de venta etcétera é unha dependência de los límites a unha de cuatro de los límites a inicio del 2008 el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 1014 que establece como política del gobierno ecuatoriano el uso de software livre esto é un asunto de soberanía esto é un asunto de soberanía supone unha maior seguridad informática el libre acceso a datos y programas un ahorro en el costo de licencias la generación de empleo para nuestros profesionales y significa además haber escogido una tecnología que se tina a mano y que nos aleja del uso y la dependencia de herramientas informáticas producidas por las grandes transnacionales entre varios aspectos de aplicación del software libre en el sector público ecuatoriano podemos encontrar el portal web del sistema de compras públicas construido íntegramente con herramientas de software libre y desarrollado por profesionales 100% ecuatorianos también tenemos con software libre el sistema KIPUX que es el sistema informático del estado utilizado para la gestión electrónica de los documentos públicos sistema que tiene normalmente 10.000 usuarios en línea y donde se realiza un promedio de mil transacciones por segundo nuestra vida está atravesada por programas de computación es decir software software es el nombre que se le da a una idea o un conjunto de ideas que permiten el funcionamiento de las máquinas celulares cámaras de foto aviones o semáforos hoy las ideas que tienen las personas y que hacen operar las máquinas se venden por todas partes casualmente ahí vemos a un ser humano promedio en este caso una mujer está enviando un mensaje a través de su teléfono acaba de comprar un software privativo para imprimir las ideas que le ha pedido su jefe debería estar feliz pero ¿cómo se encierra una idea en una caja y se logra venderla? una idea es una forma o una apariencia que se le ocurre a alguien es decir es algo inmaterial para poder mostrar una idea y convidarla es necesario volverla algo material nosotros la ilustramos con el dibujo de esta lamparita junto a nuestra amiga la mujer promedio la lamparita es un invento que patentó Thomas Alva Edison en 1880 pero la idea ya había sido planteada por Humphrey Davy y anteriormente por Warren de la Rue es decir Edison patentó una idea que tomó distintas formas a partir del intercambio de conocimientos no hace falta que una idea se vuelva algo palpable para que se convierta en un objeto material muy atrás en el tiempo los humanos desarrollaron el lenguaje que es la materia que les permite representar sus ideas el lenguaje posibilita a los humanos una relación diferente con la naturaleza a la que tienen los animales el lenguaje permite la existencia de la cultura es decir todo ese intercambio de ideas que hace que el hombre pueda organizarse en comunidad y cooperar la mujer promedio pertenece a la cultura occidental en los orígenes de esta cultura las personas intercambiaban sus ideas en asambleas y espacios públicos abiertos lamentablemente hoy los espacios públicos tienen rejas y las ideas no se pueden intercambiar tan libremente veamos para que el software pueda ser un objeto material alguien tiene que haber pensado una idea y haberla escrito es decir el software es una escritura a quienes escriben las ideas que se vuelven software los llamamos desarrolladores o programadores casualmente aquí tenemos un programador el bueno del programador desarrolla en este momento una idea utilizando el lenguaje pero en un idioma extraño que solo entienden las máquinas y los programadores este idioma extraño se escribe también en una computadora y se lo ordena para que la máquina haga lo que uno quiere a ese escrito lo llamamos código fuente el bueno del programador ha tenido la idea de desarrollar una lamparita de otro color completamente libre como una idea que viaja a través del lenguaje los programas tienen la posibilidad de ser copiados reinterpretados agregados reinventados y vueltos a transmitir privar al software de su espíritu colectivo es privar a los humanos del intercambio de ideas es decir privarlos de su cultura es como poner una lamparita detrás de una ventana o encerrar a una persona en una plaza pública pero mejor hablemos con un especialista que nos ordene las ideas esto es un especialista el software privativo y el software libre se diferencian básicamente en las libertades que se le dan al usuario el software libre permite al usuario aprender del programa modificarlo redistribuirlo mientras que el software privativo uno no puede hacer más que usarlo con algunas restricciones y siempre está atado a la empresa que lo generó gracias especialista pero ¿cómo llegamos al software privativo? muy sencillo las empresas de software privativo toman la idea del bueno del programador y encierran el código fuente bajo leyes de propiedad intelectual que ellas mismas hicieron promulgar adoptan la forma más restrictiva todos los derechos reservados de esa manera nuestra amiga lo único que puede hacer es con suerte utilizar el programa hay en esto una pequeña trampa la propiedad intelectual se basa en la idea de autor como aquella persona creadora de una obra original sin precedentes sin embargo la palabra autor proviene del latín auctor que a su vez proviene de que es aumentar hacer progresar es decir un autor no inventa nada solo perfecciona algo que ya existía en 1883 los líderes mundiales firman el convenio de París que reconoce legalmente la propiedad intelectual y permite la exportación de ideas claro está que en 1883 no existía el software como lo conocemos hoy hablemos con otro especialista que nos actualice el software nace con las computadoras en la década del 50 el software se transforma en una mercancía y se lo comienza a limitar de forma tal de que no sea un elemento disponible digamos como puede ser el conocimiento público en función de permitir el desarrollo de empresas cada vez más monopólicas ajá pero que significa eso en el día a día del bueno del programador el costo de desarrollo se reduce cada vez más se habla de que es un 5% aproximadamente del precio del software lo que efectivamente va al programador mientras que el resto va al dueño del producto que tiene de alguna manera la propiedad sobre el código fuente sobre esa propiedad intelectual clarísimo es decir si el bueno del programador trabajara para una empresa transnacional de software privativo se quedaría solo con el 5% de lo que cuesta empaquetar su idea y venderla nuestra mujer promedio ha sido víctima de la publicidad y ha deseado ese paquete veamos como le va está instalando su software privativo y parece feliz pero que linda imagen de entorno tiene parece que algo no anda bien el paquete no avisaba que la impresora no era compatible con el programa habrá que comprar otra impresora su jefe le ha reclamado sus ideas para que la empresa en la que trabaja pueda seguir lucrando ahora sí parece que va a poder imprimir sus ideas y llevárselas a su jefe epa parece que algo no anda bien el antivirus necesita otra actualización para revisar la nueva impresora es decir necesita comprar otro software privativo y pagar otra licencia a no desesperar amiga sabemos que casi todo el mundo es horrible pero no todo el software es privativo y no todas las empresas buscan extirparte el dinero el bueno el bueno del programador no ha sido contratado por una transnacional sino que ha decidido organizarse en una cooperativa de software libre en una cooperativa los socios se reúnen para cooperar cooperar es obrar conjuntamente con otros para un mismo fin esto es una cooperativa el bueno del programador dice que la empresa con fines de lucro se organiza verticalmente y las decisiones las toma el capitalista en cambio una cooperativa se organiza de forma horizontal y cada socio representa un voto es decir las decisiones se toman en asamblea el modelo de desarrollo en una empresa de software privativo es cerrado la estructura organizativa es piramidal depende de un jefe el que sabe sabe y el que no es jefe y básicamente tenemos que los que tienen que hacer las tareas los trabajadores están a las corridas porque todo es para mañana o es para ayer son los últimos a enterarse así como le pasa a nuestra amiga en contraposición el modelo cooperativo garantiza la participación igualitaria en las tomas de decisiones y en la realización del trabajo y esto es el mejor modelo alineado con el desarrollo del software libre a todo esto ¿cómo se organiza el trabajo en una cooperativa? este especialista nos puede ayudar en el sistema capitalista a grandes rasgos tenemos dos tipos de empresas las sociedades de capital y las sociedades de personas y en el caso particular de las cooperativas como las cooperativas de trabajo a las cuales yo pertenezco es una empresa donde el trabajador se provee de trabajo y el trabajo manda y está subordinado el capital al revés que en la empresa de capital clarísimo ahora ya que usted es un especialista ¿podría resumirnos en 20 segundos el origen del capital y del capitalismo? no, no no podría bueno está bien tendremos que hacerlo nosotros el capitalismo es el sistema económico y político que posee dos elementos principales el capital que son los recursos que se disponen para producir algo y el capitalista quien dispone los recursos y se queda con la ganancia pero también es necesario un trabajador la mujer promedio o un programador son los ejemplos típicos de un trabajador nuestra amiga por la empresa en la que trabaja ya le está cerruchando el piso a sus compañeros la mayor cantidad de personas en el mundo no tiene mercancías para vender en el mercado y obtener ganancias por eso lo que venden es su fuerza de trabajo la fuerza de trabajo es la capacidad que tiene toda persona para producir algo al venderla por unas horas el capitalista le da dinero a ese dinero lo llamamos salario en el salario el capitalista se ahorra parte de lo que cuesta la fuerza de trabajo y se la queda para él a ese ahorro se lo llama ganancia o explotación de los trabajadores a la mujer promedio que es una trabajadora y que ha debido comprarle su programa a una empresa con fines de lucro le han quitado parte de su salario y otra parte la ha tenido que gastar en comprar un software privativo una nueva impresora y además tendrá que comprar un nuevo antivirus preguntémosle a otro especialista si está de acuerdo con el resumen que hicimos del capitalismo excelente ahora cuéntenos cómo aparece el cooperativismo en Argentina hacia fines del siglo XIX lo que pasa es que hay una inmigración muy fuerte en el país si se encuentran con que no tienen absolutamente nada donde ir a parar comenzaban ellos mismos a pergeniar distintas formas de organizarse entre sí como para darse una mano en todo lo que necesitaban de tal modo que en esta forma también comenzaron a aparecer en el país las primeras organizaciones cooperativas gracias especialista muchas veces las cooperativas están fuera de nuestra vista ahí no exacto ahí hay distintas formas de clasificar las cooperativas entre ellas encontramos las cooperativas de trabajo que son asociaciones de personas reunidas con el fin de mejorar su situación social y económica en una cooperativa de trabajo de software libre hay trabajadores que piensan ideas y desarrollan su cultura pero ¿cómo funciona una cooperativa diariamente? hablemos con un socio de GECOP esto es un socio un socio es una persona que trabaja conjuntamente con otras para desarrollar una actividad ya sea empresarial social o cultural nosotros no vendemos cajitas ni vendemos licencias sino vendemos los servicios asociados al software o sea la adaptación la implementación y la capacitación para el uso de un determinado software que resuelve un problema en una organización nos pagan por los servicios asociados por nuestro trabajo o sea nos pagan una vez y nosotros hacemos el trabajo una vez en el otro modelo vos haces el trabajo una vez y te pagan para siempre preguntémosle al programador por qué la gente cree que puede tener mayores inconvenientes utilizando software libre que utilizando software privativo no hay software que no tenga errores la diferencia está en que en el software privativo uno no ve los errores y tiene toda una campaña de marketing que te dice esto funciona esto anda bárbaro en el software libre somos abiertos y decimos estos son los errores los vamos a corregir y ya que estamos ¿cómo puede el software libre ayudar a nuestra amiga con su problema? bueno contratá un programador a la que solucione ese problema ahí es donde entro yo modificando el programa para que haga lo que mi amiga necesite está en línea con el modelo de economía social ¿a qué se refiere? software libre es economía social porque genera empleo local y logra que la plata del país se queda en el país la autogestión con el poder en la toma de decisiones se contrapone a lo que antes solo le competían los dueños de las empresas bien hecho amiga y a no temer por tus decisiones las cooperativas de software del país se han agrupado en la federación argentina de cooperativas de trabajo de tecnología innovación y conocimiento factic y nunca te dejarán sola la utilización de software debiera ser un acto cada vez más consciente las empresas que venden ideas justifican sus precios haciéndonos creer que el software es una enorme industria y nuestra amiga ya nos ha demostrado que se trata solo del empaquetamiento de ideas libres el software privativo se basa en la idea del original que no se puede copiar la originalidad no existe existe la humanidad y la humanidad hasta donde sabemos se nutre y avanza por su cultura por medio de intercambios y de reescrituras nuestra amiga ha aprendido que todo software es libre de por sí y que si quiere imprimir y difundir libremente sus ideas puede hacerlo mejor y más económicamente a través de él pero sabe más ha aprendido que trabajar de manera colectiva y amena trae beneficios no solo económicos sino también sociales para el resto de la humanidad nuestra amiga ha dejado de ser un ser humano promedio y se está convirtiendo en una cooperativista modelo que no pueden hacer que tenga esta y vamos a Gracias por ver el video.